¿Qué tal familia? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Fútbol es Radio. Vamos a hacer un alto en el camino, vamos a dejar de lado las elecciones, los pactos, la política, horas muy ajetreadas para hablar, eso sí, que está muy ligado en este sentido política con fútbol, alegrías, tristezas, porque va concluyendo el curso futbolístico y vienen las notas. Ya hay algunos que aprueban con nota, como la Real Sociedad, que ha logrado la clasificación para la Champions, o el Granada y las Palmas, que ascienden a Primera División, y hay otros que suspenden, como por ejemplo el Español, que es nuevo equipo de Segunda División, segundo descenso en tres temporadas. Y también hay que hablar de la incertidumbre, que también está relacionado con la política, porque en la última jornada hasta seis clubes se van a jugar esa última plaza para descender a Segunda División, que ahora mismo ocupa el Valladolid. Son Valladolid, Cádiz, Getafe, Valencia, Almería y el que no esperábamos muchos, el Celta de Vigo. Pero la pregunta de hoy no va sobre el descenso o sobre el ascenso, va sobre dos clubes que ya están preparando la próxima temporada, en concreto sobre uno, sobre el Real Madrid. María Trisá, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, con el final de temporada empiezan las despedidas, las bienvenidas, y yo te quiero dar la bienvenida, que hemos estado mucho tiempo sin verte, sin escucharte, y me da mucha alegría que hayas vuelto. Despedidas como, por ejemplo, la que ya se empezaba a runtar en el entorno del Real Madrid de Asensio, e inclusive también de un jugador importante como Nacho. Y la pregunta de hoy pues va por ahí, si a la gente que nos está escuchando pues le parecen unas salidas oportunas, si no oportunas, si les gusta, si no les gusta, y en caso de que salgan, pues inclusive a quién traerían de recambio. ¿Y el teléfono? 693-70-1481, 693-70-1481, y además, por participar, entran en el sorteo de un surtido de ibéricos, cortesía de tu jamón directo. Jaime Ugarte, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Sergio. Pepe Herrero, muy buenas, por decirte algo, porque no me ha gustado nada. Yo te diré buenas tardes, porque Jaime que te dice buenas noches. Pero está pensando en el primer palo. Arrasa el dedo, buenas tardes. Está muy feo. Está pensando en el primer palo. Eso una noche. Señalar al compañero que se equivoca. Estoy pa'l tinto. No, no, hay que hacerlo, porque... No, no, soy compañero. No, demuestra que estás atento. A ver, es que yo no soy periodista, o sea, es que... Pero eres compañero. Si sabéis cómo me pongo, ¿para qué me invitáis a hablar? Que puedes ser compañero, aunque no tengas la carrera de periodismo. Ah, eso es verdad. Sí, por ejemplo, es muy feo decir a la persona que viene hoy, en este caso, soy yo, que estábamos muy a gusto sin ti. O sea, a lo mejor la próxima temporada tú no estás aquí. Es muy probable. O sea, es muy probable. Escuchadme, ¿queréis dejar terminar los programas de esta casa con que no vuelvo? Porque la gente nos va a creer al final. Pero qué asensio. Estás perdiendo de un hilo. Y director, Juanma Rodríguez. Director, buenas tardes. Yo soy periodista y habría hecho lo mismo que Pepe. Había aprovechado la metedura de pata de Jaime y había dicho, yo digo buenas tardes en vez de buenas noches. Muchas horas trabajando. Y estoy de acuerdo con Pepe en que con lo gabusto que estábamos y has tenido que volver. Te he visto segundo y medio callado. ¿Lo digo o no lo digo? Efectivamente, si es Juanma Rodríguez, lo iba a decir. Vamos a escuchar a Carlo Ancelotti que el sábado, a mí me sorprendió mucho cuando dijo esto, cuando le preguntaron por Marco Asensio y Nacho. De Asensio no sé nada, como no sé nada de lo que va a pasar con Nacho. Creo que falta una semana y antes del final de la semana, creo que antes del último partido todo será aclarado. Obviamente, a nivel personal, estos jugadores, a nivel personal, da un poco de tristeza que se vayan porque son jugadores muy importantes para nosotros. y después de la decisión que tienen que tomar, empezaremos a preparar la próxima temporada. Es que da por hecho, os pregunto, que se marcan los dos. Tanto Asensio, que ya lo ha firmado Relevo, y lo de Nacho Fernández. Sí. Bueno, hay que esperar a que lo confirme el propio Asensio. Pero sí, yo entiendo lo mismo que entiende todo el mundo, que está diciendo que se van a marchar. ¿Ha dicho ya que se va con Emery o todavía no lo ha dicho? ¿Asensio? Sí. No. No ha dicho nada. No ha dicho ni que se va, ni dónde se va. Ah, bueno, ya os lo adelanto yo, pero bueno, no os preocupéis. Es una exclusiva. ¿Va con Emery? Sobre todo por Mateo Alemani. Pero si Mateo se queda en el Barça. Sí. Pero tiene una relación extraordinaria, y Emery le ha pedido que lo... Con Asensio me refiero, y Emery le ha pedido que lo facilito lo que pueda. Yo creo que ahí, en el caso de Marco Asensio, tiene más que ver la figura de su representante, que es Jorge Méndez. Ya sabéis que cambió de representante Marco Asensio. Sí. Y en cualquier caso, yo creo que se va a equivocar Marco Asensio, porque Marco Asensio es titular. Es titularísimo, lo que pasa es que no sale desde el inicio, pero es titular. Pero no es justo eso. Sí, sí, es titular, lo que pasa es que no sale desde el inicio. Tiene titular, pero no sale desde el inicio. Yo entiendo que él quiera más minutos, ¿eh? O sea, ¿no te parece comprensible que el jugador que tiene... No es titular indiscutible del Madrid. Pero el jugador de la plantilla... Hay titulares indiscutibles en el Madrid. Jaime, hay tres, cuatro. No, no más. No, no. ¿Indiscutible? ¿Indiscutible? Ahora porque están... Pero si te salen ocho, fácil. Indiscutible. No. Yo creo que Marco Asensio... Marco Asensio. O sea, ser el jugador como es Marco. 12-13 del Real Madrid... Eso es. Vamos, o sea, yo creo que el 99,9% de los futbolistas profesionales matarían por eso. Entonces, yo creo que no sé... A lo mejor es una oportunidad que tiene. También, ojo, si se confirma que podría estar bien... Bueno, quiero ver dónde va. No, no. Quiero ver qué papel juega ahí. Claro, porque no puede ser que se equivoca sin saber a dónde va y qué papel va a tener. No, yo creo que cualquier futbolista que se vaya del Madrid se equivoca. Ah, vale. Claro, Cristiano Ronaldo se equivocó. Si Cristiano Ronaldo estuviera hoy aquí, habría seguido marcando goles como churros, habría seguido optando al Balón de Oro, se marchó y perdió pie, perdió pie, dio tres pasos abajo. Y Cristiano, por lo menos, ya había... Dice, ahí deja eso, pero, por ejemplo, Odegaard, Ozil, o sea, estos que querían más minutos, esos jugadores que, joder, parece que quieren coger más protagonismo y al final se diluyeron, ¿eh? Que a lo mejor juegas muy bien en el Real Madrid, pero luego ahí vas al Vila... A mí me parece un futbolista fantástico, Marco Asensio. A mí me encanta, me encanta. Por estar en la edad de intentarlo también, ¿eh? Sí, porque ¿qué años tiene Marco? Es joven, pero... 27 o así. Es muy joven. Es que tiene 8 años de fútbol a máximo nivel. De todos vosotros, ¿cuántos de vosotros entendéis que Asensio se quiera marchar del Real Madrid? Que es una decisión, oye, que no es fácil, me quiero ir de este equipo. Yo lo entiendo y lo apoyo. Si no estás a gusto, igual que con el tema de Nacho, no es, no es... A mí no me parece una pérdida que digas va a desestructurar los cimientos del Real Madrid, ni muchísimo menos. El Madrid, obviamente, tendrá que mirar en su cantera también a ver si puede subir alguien. A mí lo que más me preocupa es la persona que ha elegido el Madrid para afrontar esta revolución, que es Carlo Ancelotti. Eso sí me preocupa, porque si se va a ir Asensio, si se va a ir Nacho, si ahora, bueno, veremos esta nueva información que hay sobre Benzema, si va a ir más allá o no va a ir más allá con la oferta de... Ojalá fuera, porque eso aclararía mucho el panorama del Madrid. Pepe se refiere a una presunta oferta de Arabia Saudí por dos años y doscientos billones. ¿Y por qué digo que aclararía mucho el futuro del Real Madrid? Pues porque Karim Benzema, al que yo idolatro, y no puedo querer más a nadie que a Karim Benzema, bueno, a mi madre, pero un poco más. Sí, sí, sí. A mi madre la quiere un poco más. Luego está Karim Benzema. Cuando juega el Madrid... Eso no nos lo creemos. Un pelín, un pelín más. Pero bueno, le quiero mucho. Claro, está haciendo de tope. Porque, claro, si Benzema efectivamente se le ofrece esa oportunidad y él la piensa y habla con el Madrid, el Madrid le va a abrir las puertas. Se va a decir, Karim, tú tienes las puertas abiertas para hacer lo que te dé la gana. Y en ese momento ya, el Madrid no iría a por un delantero de perfil bajo como Firmino del que se habla, sino que se vería abocado a ir a por un Harry Kane, por ejemplo. Claro, eso tampoco lo hemos hablado. ¿Qué haces? ¿Otra vez esperas a que Mbappé decida? ¿Otra vez estás un poco a expensas de lo que decida Haaland? Por ordenar un poco, porque por lo de Asensio y Nacho, yo creo que a Asensio y Nacho les pasa lo que les pasa a muchos, que son buenos jugadores, jugadores nivel Real Madrid, que no son titulares, que dicen, es que haga lo que haga, no voy a jugar. No voy a ser titular de inicio. Sale Nacho, hace el partido del milenio, juega, anula no sé cuánto, mete un gol y dice, al siguiente partido, si no va todo normal, al banco. Es igual lo que haga. Entonces, hay un momento que dicen, chicos, quiero sentirme de otra manera. También dice, oye, ya lo he logrado todo. O sea, pues cuando vaya a sacar la tarjeta y el jugador del alma de un montón de años ha ganado estos títulos y ahora quiere un poco más, jugar todos los domingos. En el caso de Marco Asensio, quizás yo creo que todavía tiene, porque yo creo que a Nacho le dio más un perfil de... Y no nos olvidemos de la liga en la que jugamos, de lo absolutamente devaluada que está la liga en la que jugamos y que mucha gente quiere, pero es la Premier, que es la NBA, o sea, es decir... No, la liga, la liga, Pepe, la revaloriza. El único elemento que revaloriza la liga es precisamente el único elemento del que todo el mundo quiere prescindir, que es el Real Madrid. Esta liga tiene valor por la presencia del Real Madrid, que es un club que está, en mi opinión, permanentemente... Pero aún así, en líneas generales, el Real Madrid paga menos que la Premier. Ahora te digo una cosa, si en la elección de Marco es marcharse con Unai Emery... Es un proyectazo. Sí, es un buen proyecto. Ese es un buen proyecto. Es un buen proyecto, o sea... No lo que hay, hay dinero. Jorge Méndez es... Emery es un entrenador muy solvente, muy solvente, que ha tenido noches aciagas de que no estás llamado para dar el salto hacia arriba. Es una cosa que es muy importante, y se va ganando más dinero, ¿eh? No, no, porque aquí... Ya, pero entonces eso, pero entonces... Aquí nadie se va a otro club ganando menos. Sí, pero entonces se acabó la decisión. Por eso digo... ¿De qué llevamos 19 minutos? Ahí voy, ahí voy. No, no, si es más dinero... Pero no todos los futbolistas aceptan irse a un equipo simplemente por ganar más dinero, como creo que va a pasar con Bellingham, del que ya hablaremos en el futuro. Casi todos ganando más dinero, escucha. Oye, en este club... Bellingham no viene ganando menos dinero, ¿eh? Bueno, ya lo veremos. Que no quiero desviar la conversación. Pero si a Asensio le dicen, vas a ganar más dinero y además vas a jugar más partidos de titular... Pues eso es. Pues a Jaime... O lo puedes llegar a... Pero no menos dinero y vas a jugar más de titular, ¿eh? Lo que yo te diga. Bellingham viene ganando menos dinero que el que le ofrece el City. Ah, vale, eso sí. Lo que yo te diga... Pero más que el Dormund. Lo que yo te diga. Pero más que el Dormund. No, he dicho... Más que el Dormund le puede dar casi cualquiera. Menos de lo que le ofrecen otros equipos. Ah, bueno, claro. Y poco menos, ¿eh? No, escucha. Y se habla de Kylian Mbappé. Se habla de Kylian Mbappé. Sí. Bueno, Kylian Mbappé, que debe estar cobrando, ¿cuánto? ¿50 netos? Todo. Lo está cobrando todo. 50 netos. Luego tiene una cláusula de fidelidad, me parece, de 100 millones de euros. Bueno, el Madrid no va a poder llegar a eso. Si Kylian Mbappé quiere venir al Real Madrid, va a tener que ser perdiendo dinero con respecto a lo que le pueden pagar otros. A lo mejor incluso el propio City. Vale, y preguntando otra vez más por Marco Asensio, que es, digamos, el jugador que lo tenemos más claro. ¿Es una buena o una mala noticia para el Madrid? A mí me parece que es una buena noticia para el Madrid. Es que estáis hablando, mira, habéis hablado de Kylian Mbappé, de Bellingham, de Haaland. ¿De Kane? De Kane. Y luego me habláis de Marco Asensio. Yo no me parece que estén en la misma categoría. Pero es que nadie los pone en la misma categoría. Pero es que yo creo que como parche Asensio no está mal. Pero ese es el problema, que él no quiere adoptar ese papel. Yo lo que creo es que no nos coge a ninguno desprevenidos, porque ya el verano pasado se habló de que se quería ir, que lo mismo salía inclusive el mercado pasado. Es algo que se veía venir. Nadie los está poniendo al nivel de los jugadores que hemos puesto sobre la mesa. Pero son jugadores del Madrid. No puedes tener siempre una plantilla de 24 jugodistas del nivel de Kane. Digamos, como diría Florentino, digamos que cuando Marco llega al Real Madrid, en el momento en el que llega Marco Asensio al Real Madrid, se habla de él como un futuro ganador del Balón de Oro. Es lo que se habla. El chico es un espectáculo y él es muy buen futbolista. Y él irrumpe internacionalmente, pero vamos, o sea, tirando la puerta. Y si es el voto de los grandes éxitos del Madrid, y es un grandísimo futbolista, pero no es una mega súper récord. No ha dado ese paso. Él te dirá porque no le han dado esa confianza. Pero tú eres, yo soy Jorge Méndez. Y le digo a mi jugador, le digo, mira, no, a lo mejor aquí te dan más. Pero es mejor ser, yo creo, décimo segundo, décimo tercer jugador del Real Madrid que titularísimo en un proyecto de la Premier, que será un proyectazo. Yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, salvo por el tema de que habrá mucha gente que se quiere ir de esta liga. Es que, luego hablaremos, yo es que cuando dices que ha habido muchos que han suspendido, yo creo que al español le han suspendido. Sí, ahora hablamos de... Al español, es que yo no me quedaría, yo no me quedaría en una liga así, salvo que evidentemente el ejemplo... Una liga de los horrores, errores. Hombre, no me fastidies. Y una liga bajo sospecha por primera vez. Y además es que es una liga que cada vez va a facturar menos. Y cada vez se va a pagar menos. Porque no hay nada que haga pensar... Mientras están en Madrid, Barcelona y todo esto aquí... No, no, el Barcelona ya no cuenta en esta historia. O sea, del Barcelona se ríen en Europa. O sea, es decir, de momento. Y está el Madrid, que es un... Los derechos del Barcelona de televisión valen siempre y van a valer toda la vida. Sí, pero es que la Premier nos multiplica por ocho en derechos de televisión. Es que ahora, cuando habéis dicho que ha descendido el español... No, perdóname el matiz, Sergio. Al español le han descendido. Le han descendido. Yo creo que son las dos cosas. Es un poco duro. ¿Ha descendido? ¿Quién le ha descendido? ¿Cómo? O sea, son muchas formadas... También, es que... Perfecto. Si yo lo que en los momentos claves, pues la verdad... Oye, escucha, que en los dos últimos partidos el español debería tener seis puntos. Escucha, con esos seis puntos el español no está en la situación en la que está. Pero no le de los seis puntos. Muy bien. Cuatro. Pero bueno. Bueno, entonces, el otro. Nacho. ¿Qué quieres, Nacho? No, no, no. De Nacho hablaremos. ¿A Asensio le rematamos ya? ¿Eh? Le rematamos ya a Asensio. No, a ver, no es un tema para rematar o no, pero es verdad que se abre esa posibilidad de que se marcha a un futbolista, que yo creo que muchas veces se les infravalora, por ejemplo, como Lucas Vázquez, y a lo largo de la temporada son jugadores importantes. Y no es fácil encontrar un jugador de estas características. Pero tiene algo que ver, y perdonadme que vuelvo a traer la burra al título, tiene algo que ver el pasaporte. O sea, ¿este debate con Mendy lo haríamos? Sí, claro. No, perdona, si se quiere ir Mendy, chao Berta, Puerta, Camino y Mondeño. O sea, es decir, es que estamos hablando de suplentes. A Mendy le van a ir. Estamos, estamos hablando… Es otro debate, se quieren largar y él no se quiere ir. Claro, estamos… A Mendy le van a ir. Estamos hablando de suplentes del Real Madrid. Sí, pero no es lo mismo Mendy que Asensio para mí, ¿eh? Y Asensio tiene 27. Pero Pepe, que los suplentes son importantes. Pero escúchame, pero Asensio, que son de vez en cuando titulares… Se supone que en el Madrid no tanto, porque el Madrid tiene 5 puestos en el banquillo con los que sabe que no va a contar nunca. Bueno, pero me imagino… Que eso sí que es un problema al que tendría que hacer referencia, del que se tendría que ocupar el Madrid. Pero me imagino que querrá tener suplentes con los que sí pueda contar. Claro. Claro, porque estos son suplentes con los que él en el día a día… Coño, os lo estoy diciendo. En el media day, en el media day de vísperas de la decimocuarta, a mí Ancelotti me dice… Claro, es que vosotros decís que tengo una plantilla de 24. Y no tengo una plantilla de 24, tengo una plantilla de 19. Esto no lo podías decir. ¿Por qué hay? No sé, pero ya lo digo. ¿Por qué hay? Nunca lo has dicho. ¿Por qué hay? Le estaba mirando yo en plan… Cuidado con lo que va a hacer. No pasa nada. No pasa nada. Todo el mundo es… Porque hay, claro, porque hay… Pero bueno, a los hechos me remito. Porque hay cinco futbolistas con los que no cuento. ¿Y por qué no cuentas tú con esos cinco futbolistas? ¿Y por qué los tienes en el banquillo? Porque, joder, pues por no meter a… ¿A quién pones ahí? Entonces, lo que yo creo que es que él quiere tener… A los chavales del Castilla. Pepe, no puedes hacer eso. No puedes meter a un chaval… Luego está el que… El Madrid es complicado. Claro. El Madrid es complicado. No es… La Casa Blanca de los Estados Unidos es complicada. No llegas ahí y dices… Venga, vamos a… No, el Madrid es complicado. Y hay mensajes que no puedes lanzar, que te enfrentan a la gente innecesariamente. Y los entrenadores son también políticamente correctos. Yo voy a decir una cosa sobre Asensio. Me parece que en este caso hay un error por parte del Real Madrid. Es un futbolista que costó muy poco y ha un rendimiento altísimo en proporción a lo que pagó el Madrid por él al Mallorca. Pero creo que un futbolista como Asensio no puede irse gratis. Eso sí, eso es otra cosa. Pero es que él no ha querido renovar. Claro. Pero tú sabes que en el fútbol muchas veces dicen… No, no, no. El Madrid le ha hecho dos ofertas. No, no, no. Pepe, te digo. Hay una ley en el fútbol. Le quedan dos años de contrato. Aunque no me interese este futbolista, como tiene mercado, le ofrezco renovación. ¿Lo renuevo o lo vendo? Y le han ofrecido renovación este año que se termina, pero el anterior no. Y por eso se va gratis. Esa es mi información. Sí, sí. Bueno, pero es que también el año pasado… No lo sé. Es que yo, de verdad, me parece uno de los casos menos problemáticos de los que se tiene que preocupar el Madrid. Que entiendo que, bueno… El problemático es curtuado, ¿no? No, pero yo estoy con Sergio. Me parece un mal negocio. Claro. Yo no me alegro de que se vaya a marco Asensio. Es que Asensio tiene un representante que se ocupa de lo suyo, que sabe un montón, y que ha dicho, tú no renueves porque vamos a meter la cláusula, nos la vamos a meter nosotros en el bolsillo. Claro, que es lo que hacen habitualmente ahora los jugadores. Entonces, ante eso, pues tú no puedes competir en alguna cosa, porque es que es un jugador al que se le ha ofrecido lo acorde que pensaba el Real Madrid que debía ganar, pues teniendo en cuenta el rol que tenía, nada más. Una pausa y seguimos en Fútbol de Radio. Tres y media de la tarde, si nos escuchan en directo, Fútbol de Radio con Juanma Rodríguez, con Pepe Herrero, con Jaime Ugarte, con María Trisac y con un consejo, María, para todos aquellos que se quieran dedicar al periodismo. Sí, al mundo de la comunicación, porque mira, si quieres aprender a comunicar de verdad y te gustaría empezar a hacerlo con periodistas como Federico Jiménez Losantos, Diter Brandau, Carlos Cuesta, Luis Herrero, Juan Pablo Polvorinos, Luis del Pino o Juanma Rodríguez, pues estas de enhorabuena porque ya está en marcha el Máster en Periodismo Digital, Radio y Televisión creado por UNIT y Libertad Digital. Tendrás clases presenciales en aulas multimedia en la zona del Viso de Madrid. Además, formación técnica y prácticas reales garantizadas en las instalaciones del Grupo Libertad Digital y con nuestros mejores comunicadores. Así que, pues ya sabes, tienes abierto el plazo de inscripción para septiembre y te puedes informar en unit.edu.es o llamándole al 91 060 44 13. Vamos a dejar de momento al margen la carpeta del Barcelona en la noticia destaca del día más tremendo. Son errores de, en mi modo, de como pienso, ya de desconfiar totalmente del VAR. El VAR español. Yo no entiendo cómo ayer la anularé el 1 a 3 para el español. Empezaste a desconfiar hace dos semanas. No. Es que es un hombre de una fe ilimitada. Desconfío desde hace mucho, pero desconfío totalmente. Pero disculparme. Ya, o sea, que no me fío nada del VAR español. No, es que... Vamos a ver. La voz de la coherencia. No, no, la voz de la coherencia. Es que este año ha sido terrible. Un año en el que se ha puesto... Anus horribilis. Sí, sí. Totalmente en entredicho lo que es el fútbol español, desde lo de Enrique Negreira. O sea, es que ya, a mí desde esa noticia, todo lo que pasa, no sé, esto del español, los penaltis que no se pitan, este que le echan, este que tal, si es árbitros fuera del VAR. O sea, ya no me parecen decisiones como de corte deportivo. O sea, ya todo esto me parece... Ahora. Estoy esperando a ver la justicia, a ver la justicia, a ver qué... Ahora, el VAR, dices, dudar del VAR español. Español. Español, claro. Sí, que es una forma de decirlo. ¿Vale? Pero el VAR es uno. El VAR es universal. El sistema es uno. Bueno, no falla el VAR. Fallan las personas. Fallan las personas. Claro, claro. Entonces tú lo que estás dudando, digamos, no digamos del VAR español. No hay un VAR español, un VAR inglés, un VAR... Hay un VAR y luego en España lo manejan españoles, en Inglaterra. Tú lo que estás dudando es de los árbitros españoles. Ah, claro. Claro, correcto. Es que todos estos son hijos putativos de Enrique Negreira. Claro. Todos son hijos putativos de Enrique Negreira. Es que no es el VAR. El sistema, el modelo, está en duda. El sistema, el modelo, desde el punto y hora... Muchos años. Desde el punto y hora en el que un club, no sé si esto pilla un poco de sorpresa a todos, ¿qué ha pasado? Estuvo pagando durante 17 años 7,3 millones de euros al vicepresidente de los árbitros. No, no sabíamos enterar. Bueno, pues es que... Pues esta es la clave. Esta es la clave. Vendimos en broma, pero esta es la clave. Claro, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Fíjate, Juanma, lo que te voy a decir. Si pudieran arrancarme parte de mi cerebro, la que tengo almacenado, el caso de Enrique Negreira con el Barcelona, y solo analizara a los árbitros en el terreno del juego y con el VAR, sin Enrique Negreira, ¿eh? Diría lo mismo. Es que son... No veo que estén capacitados, porque digo, quito lo de Enrique Negreira, digo, no están capacitados para llevar esta tecnología de la manera adecuada en el fútbol español. Eso sería un error humano y sería debatible y habría que estudiar cómo mejorar... De formación. De formación, habría que mejorar, pero como subyace la sospecha... El error humano es el de esta semana. El de la semana pasada, el de la semana pasada es para ir a la justicia ordinaria. ¿Cuál es el gol del Atlético de Madrid? Claro, o sea, decir, oiga, usted me tiene que enseñar la imagen donde sale que usted ha visto que es gol, porque si no, voy a estar las últimas consecuencias. Yo entiendo y me da mucha rabia que en este tema, pues cada uno siempre mire por lo suyo y que evidentemente, pues que el español esté solo. Me da mucha rabia. Pero lo entiendo, porque bueno, pues aquí estamos como para andar aquí señalando... Tienes razón. El 02 del otro día de Griezmann, cuando el español decía, pido las imágenes del VAR, era una petición retórica, porque ellos saben que las imágenes del VAR son las que se emiten por televisión. Cuando pone imagen VAR, eso es lo que tienen ellos. Eso es lo que tienen. Tú no puedes decidir que eso es gol. No, no, no. Pero bueno, pero qué locura es esta. No, no, no. Y lo de ayer, anulándole el 1-3 al español. Y ahora, los periovalencianistas están todos... Eh, no dicen ni mu, mi amigo Quique Mateu. Oye, me gustaría preguntarle, oye, ¿y qué piensas tú? Porque tú piensas que los árbitros benefician o perjudican en función de la potencia del equipo. Entonces, al Madrid siempre le están beneficiando, pero tú cuando juegas con el español... También te benefician. ¿Eres más potente o más débil? Porque ayer te han beneficiado. Pero clarísimamente, porque el 1-3... No me digas tú a mí que ese gol se puede anular. ¿Dónde ves tú la falta ahí? No, no. ¿Y eso no es jugado el de VAR? Sí, claro. Pues entonces, ¿por qué no llama el VAR? Pues aquí algo huele a podrido. Van a tener que hacer una... Y no en Dinamarca, sino en Las Rozas. Fíjate, hoy un oyente de Fútbol de Radio me ha mandado una noticia de una entrevista que hace Jaume Raures. Sí. ¿La has visto tú también? La del Girona, ¿no? Y el titular es, quiero que el Girona sea el segundo equipo de Cataluña. Pues ya. Yo esta semana, fíjate, a lo mejor no debería decirlo. Pero he vuelto con ganas, también. Escucha, pero ¿cuándo es una entrevista? Hombre, deberías decirlo. Tienes que volver con ganas. No, pero que a lo mejor no debería desvelar un off de récord como has hecho tú. Pero bueno, me contagio de ti. Yo me he mensajeado con Javier Tebas, el presidente de la Liga, y le dije acerca de Vinicius y tal. Y en un momento dado le dije, tampoco entiendo que tengas a Jaume Raures con un papel tan importante desde que entró el VAR. Y luego veo esta declaración de Jaume Raures con lo del Girona. Y es que se lo mandaría Javier Tebas y le diría, pero ¿cómo puede salir? Sí, bueno, pero lo importante no es lo que tú ya... Porque es un conflicto de intereses tremendo. Lo importante no es lo que tú le hayas dicho por WhatsApp, lo importante es lo que te ha dicho él por WhatsApp. Eso no lo voy a decir. Ah, bueno, claro, claro. Y le he dicho esto, y lo que te ha dicho él... Defendía que no pasaba nada. Que estábamos equivocados todos. Que no había conflicto. Pero a ver, perdona, que es importante, las declaraciones estas de Jaume a Rouros, ¿cuándo son? ¿De cuándo son? Da igual cuándo sean, Jaime. Pero voy a mirar. Está diciendo, quiero que el Girona sea el número dos. Tiene un buen equipo. Tiene un acuerdo con el City, que le deja jugadores como el Tati Castellano. Y han fichado bien, y tiene un entrenador de Madrid, que se llama Michel. Que es un buen entrenador. Pero este señor... Es de enero de 2019. ¡Joder! Pues ya ha pasado, ¿eh? Pero no ves el conflicto. Pero vamos, que a mí me parece... Este señor surte de imágenes. Este señor no debería hacer este tipo de declaraciones, porque su empresa surte de imágenes al bar. O no hacer este trabajo y no tener esa empresa. Y es más, esta noticia es más noticia después de que hace unos días, desde el comité de apelación, reconocieron que a un árbitro, el del Valencia-Real Madrid, no le surtieron todas las imágenes. Sí, sí, que hubo hurto de imágenes. Que hubo una manipulación. Pero yo creo que tienen las imágenes, que son los del bar los que las surtinó. Bueno, es que esas que las imágenes se las han salgado. Pero los del bar que se las manda, Jaime. Pero si las hemos visto todos. Las manda. ¿Cómo que no? No, no, no. No es verdad. Cuando le agarra el pescuezo no lo vemos todos. Están las imágenes ahí. Te puedo traer muchísimos casos... Ah, bueno. Pero es el bar, el que realiza, está todo ahí, lo ven todo. Twitter-Real Madrid ha sacado imágenes que no habían salido en la realización. ¿En la realización del partido? En la realización del partido. Yo vi el agarrón en la transmisión del partido. Vi el agarrón por el cuello de Hugo Duro a Vinicius. Y luego, ¿cómo es posible que en la sala BOR haya alguien que manipule eso? Es que se me había olvidado ya eso. Bueno, yo me he cabreado. Cuando me has dicho eso me he vuelto a cabrear. Porque hay una persona que no lo puso. Claro, ¿cómo es posible? Hubo urso de imágenes literalmente explicado por el... Pero no al que las facilita. Al Madrid. Al Madrid le da igual. Pero ahí estás beneficiando a un implicado directo en la lucha por el descenso. Yo he visto retransmisiones de Dazón que después de que salgan las imágenes en Twitter se han tenido que desdecir. O sea, yo recuerdo la agresión que le hizo Fali a Rodrigo. Eso lo saca Twitter. A veces hay fallos en la realización, ¿eh? Ya, pero es que... Humanos, ¿eh? Sí, sí. No, no, no. Humanos, ¿eh? Porque también he escrito yo al periodista Miguel Quintana... Ah. Sí, sí. Y le dijo... No, pues te escribieron. Oye... Has tenido tiempo libre, ¿eh? Para escribir. Mira, me he acordado yo en el momento de la agresión de Fali a Rodrigo. Porque Miguel Quintana aclaró que no era un problema de Dazón. Era de quién le suministraba a ellos las imágenes. Jaime, tienes que ir al punto de origen de todo esto. Que los árbitros no están ahí con las cámaras grabando. A ver, sobre todo por el personaje en sí. O sea, cuando hablamos de Roures, es un tipo... Pues es un villano de James Bond. Es decir, es un tío que tiene tentáculos absolutamente en todos los sitios. Es Goldfinger. Y Javier Tebas, que es su socio. No, pero Javier Tebas es el enano de Samarcanda. De... No, Javier Tebas... ¿Por qué no entendí esa expresión? ¿Estás insultando a Javier Tebas? No, Javier. A ver, en el hombre de la pistola de oro. Que luego le trajeron para imitar a... A Felipe González. A un pequeño Felipe González en el programa de... ¿El pequeño de la película de James Bond? Sí. Que murió. Que, por cierto, ese actor murió hace dos años, tres años. Sí, sí, sí. O sea, no podéis comparar... Cosa que no deseamos. No podéis comparar a Tebas con Roures. No lo podéis comparar. O sea, Roures se mueve... Roures es un tipo muy peligroso. Tremendamente peligroso. Y que influye decisivamente en muchísimos medios de comunicación de este país. Decisivamente. Pero tú, fíjate, ¿cómo se llama el dueño del español? Uy, es un asiático. Bueno, tú fíjate este señor. Esa la pena. Que tiene una inversión, que hace una inversión, que tal. Y dice, bueno, fíjate, lo más reciente, ¿eh? Partido Valencia-Real Madrid. Le agarran del cuello tal. Partidos en los que yo me veo implicado. El otro día, en el 0-2 de Griezmann. ¿Cómo? ¿Esto cómo pueden dar ese gol? Ayer, el 1-3. Es que el español, con ese marcador, no está en segunda hoy. Le han descendido. El dueño del español también ha salido ahí a pedir disculpas. Porque, evidentemente, tampoco han hecho los deberes. Que esto les ha sentenciado. Pero que hay muchas jornadas previas. Entiendo lo que dice el María. Pero, con el 1-3, hoy el español, hoy, no está descendido. Oye, os pregunto. ¿Han salido...? Porque solo lo he visto en Twitter. Y además, con una calidad... ¿Twitter Real Madrid? Twitter en general. No, no, suele ser Twitter Real Madrid. Con una calidad mala, lo que me hace sospechar, que no se ha emitido en directo. Y os pregunto, si no sabéis la respuesta, pues lo decís. ¿El penalti que le hacen a Brightweight, que es muy claro? Este también es tremendo. Pero, penaltazo. Pero, dices, pero digo, pero esto de qué... ¿Y eso porque tampoco se pita? No tengo ni idea. Pero es clarísimo, ¿no? Para mí sí. Para mí no hay duda. ¿Tú piensas las razones que se te puedan ocurrir? Yo las tengo claras. Para mí sí. O sea, yo las tengo claras. Yo no me puedo fiar ni de los árbitros. Y si no me puedo fiar de los árbitros, no me puedo fiar de los que controlan el VAR. O sea, es decir, es una competición en la que no hay más que dudas en todos los sentidos. Pero creo que es tremendo, ¿no? Sí, pero vamos a ver. La Hidra, la madre de todas estas, es el foco, es el alien. El alien luego va poniendo huevos. ¿Vale? Pero si tú no quieres que ponga más huevos, a quien tienes que matar es al bicho. El alien es un club que estuvo pagando 17 años. Yo no estoy de acuerdo. Bueno, hombre, a ver, de ahí para abajo. El alien es la Federación Española de Fútbol. El alien son los árbitros. A mí, a mí, seguidor del Real Madrid, a mí me puede indignar que no castiguen al Barcelona. Me podría indignar que no le castiguen. A mí lo que me preocupa es que me sigan arbitrando los mismos el año que viene. ¿Por qué? Porque a mí lo que me preocupa es que la policía está corrupta. No, no, a seis se los han cargado. Sí, a seis se los han cargado. Pero, pues, porque pasó lo que pasó. Sí, que también dice la gente que le pasó lo que le pasó al Real Madrid. El otro día conté por la noche, en la famosa cena o comida anterior a la disputa de la final de la Copa del Rey, en la que efectivamente parte del malestar del Madrid era a propósito de que, joder, macho, podíais haber buscado otras fechas o adelantarnos. Resulta que tenemos un partido de semifinales de Champions con el City, que parece que es que el fútbol español quiere que eliminen al único representante que tiene en la Copa Europa. Y a propósito del tema del racismo, hay una distancia total insalvable ya entre el Real Madrid y la Federación, hasta el punto que Florentino le dice a Luis Rubiales, estoy aquí porque soy presidente del Madrid por representación institucional. Pero si no, no habría venido. Porque ellos achacan a la Federación que no han movido un solo dedo, que llevan mucho tiempo trabajando con este asunto y no han movido un solo dedo. Ni con el racismo, ni con el tema de árbitro. De árbitro ni nada, y con insultos que ha habido gravísimos. A mí no me parece mal el último comunicado del Real Madrid. Yo considero que llega tarde. O sea, yo creo que ahora mismo el Real Madrid institución no está para escandalizarse de la inmovilidad de otras. Aunque evidentemente debería ser la obligación de Rubiales, pero el Real Madrid ha actuado tarde, ha actuado mal. Bueno, ahora la justicia que sabemos que es lenta, vamos a ver. Esto es una bomba que está metida ahí, ¿eh? Y ha actuado a desgana. Ha actuado a desgana. Que la justicia es lenta, pero para una vez que es rápida, dicen, se han producido insultos racistas tal, clausuramos la grava. ¿Cómo clausura usted la grava? Y ayer, en los aledaños de Mestalla, madridista el que no vote, madridista es hijos de tal. Pero vamos a ver, ¿qué queremos entonces? ¿Qué queremos? Que se aplique a todos. Que se aplique, Juanma, a todos. Pero que no quieren ser ellos los primeros. Les ha tocado a Valencia y les ha tocado. A ver si ya, el año que viene, se estipulan claramente los delitos. Porque a una chica que está jugando le diga, vete a fregar. Y tal, que se estipule. Mira, mira. O que le llamen a uno por su condición. Se ha tocado, maricón. Escucha, que esto es muy español. No, habrá que tipificarlo, ¿no? Y ahora, como te digan bobo, cerramos el... No, mira, primero vamos a cerrar un campo porque te digan negro, hijo de tal. Vale, ¿eh? Vale, pero no... O que te insulten, que te digan... ¡Bobo! ¡Uy! ¡Vámonos a casa! Todos sabemos de lo que estamos hablando. No es lo mismo. En el mismo campo del español, cuando lo de Pique, que le llamaban barbaridades. Coño, habrá que cerrar el campo. Sacáis de la ecuación el principal protagonista de esto. Que esto está pasando porque ha habido un chaval de 21 años que ha dicho, hasta aquí yo no me voy a callar. Y ha señalado a la grada. Yo no me voy a callar y ha señalado a todos, entre ellos al Real Madrid. Entre ellos al Real Madrid. Porque yo no me quiero retrotraer al principio de la Liga. Pero ya aquí tuvimos algunos problemas o ya aquí tuvimos algunas declaraciones. Yo recuerdo alguna vez que dije, digo, me da la sensación de que estoy viendo en el campo a un jugador de fútbol y a 10 mujerzuelas. ¿Por qué? Porque fue lo que... Era lo que a mí me transmitía la plantilla del Real Madrid cuando tenían que defender a Vinicius. Fíjate si el Madrid se da por señalado por Vinicius que al día siguiente hay una reunión televisada entre Florentino Pérez y Vinicius. Por cierto, por cierto, yo no sé quién es, no sé cuál es el nombre, no sé quién es el responsable. Yo, seré yo seguramente. Pues deberías estar en la calle al día siguiente. Pues fuera. O sea, porque no se puede transmitir más frialdad en ese saludo, que además me consta que no se corresponde con la realidad. Yo creo que a Vinicius le sorprendió ver tantas cámaras allí. Hombre, claro, yo me voy a reunir contigo después de la que... Porque Vinicius no está acostumbrado. Vinicius no está acostumbrado. Ni el sitio era... Ni esa mesa era la adecuada. Ni esa mesa era la adecuada. Ni el saludo del presidente fuera adecuado. A ver, si me permite cambiar de térdido. Algo más familiar, quizá. Claro. Venga, con todo el mundo... Que quiero rematar el programa con dos asuntos muy rápidos. El primero, como muchos no vais a repetir, María sí, Juanma también. Yo en el cole también repetía. Y yo... No me sorprende, Pepe. Y yo también. Hemos hablado del español que ha descendido junto al Elche. Faltan seis clubes peleando por esa última plaza. Y vaya parla. Os pregunto quién creéis que va a descender. El Valencia. Cádiz, Getafe, Valencia, Almería, Celta de Vigo. No, el Valencia lo tiene. O Valladolid. El que mejor lo tiene. Hay un Valladolid-Getafe. Si Valladolid pierde, se salvan todos los demás. Valladolid-Getafe. ¿Eso qué tiene que ser? Y eso es un partido... A mí esos partidos me gustan mucho. Me gustan porque tengo mucha empatía con los... Mariel que el Getafe. Que palma el Getafe. Sí. Que se va a segunda el Getafe. El Valladolid lo tiene en chino, ¿eh? Pero el Getafe está... Bueno, todos dependen de ellos mismos. Si el Valladolid gana, se queda en primera. El Valladolid-Getafe se queda en primera. Pero el Getafe, aún perdiendo, estaba aquí. Porque hay otro... ¿Quién está por el Celta, no? El Celta es el cuarto por la cola. Ahí voy. El Celta juega en casa. Bueno, ¿dónde juega el Celta? Se lo mira ahora mismo. El Celta, espera, déjame pensar. El Celta juega en casa contra el Barcelona. Yo es que estoy tan pendiente del partido del miércoles de mi José. Ah, escucha. A ver si quedamos con Mateo Spaletti. No, pero estamos en un programa en directo. ¿La producción? Bueno, a mí me parece una desvergüenza lo que estás haciendo. Escucha, o sea, ¿queréis que gane la Roma al Sevilla? ¿Cómo? Pero no tengas la más mínima duda. O sea, es decir, yo sueño... Eso es el miércoles, ¿no? Me iré a la Cibeles. Vale, pues hacemos ese programa el miércoles, ¿vale? Perfecto, muy bien. Estos españoles son los hostias. ¿Quién gane la Roma? Yo tenía clarísimo... No somos españoles, somos madridistas. Se van a bañar a la fuente de Roma si pueden. Nuestra nación es el Real Madrid. A la fontana de Trevi. Busca el himno de la Roma, que sería como himno... Precioso. Ese José, ese José, ese José levanta. ¡Oh, qué bonito sería! Misose. Antes de dar la noticia del Fútbol Club Barcelona... Perdón, digo que ha estado muy bien Mourinho hablando de vicio de Mendilibar. Dice que es un pedazo de entrenador. Es un crack. Muy bien. Igual que digo una cosa, digo la otra. Decía Sergio, perdón. No, para darle paso a María. Tiene que recomendar Artifin. Ah, bueno. María, María... Te lo voy a dar así. Te acabas de llegar para que cada vez que vayas trabajando mejor. Yo lo tomo todos los días. Hombre, eso ya lo sé yo. Los tengo recetado un año. Pues con cartílago de tiburón, sulfato de glucosa minicondroitina, cúrcuma, pimienta negra y vitamina C. Quien nos está escuchando y lo quiera tomar ya sabe que lo tiene disponible en cápsula y en crema y que lo puede encontrar en farmacias para farmacias del Corte Inglés y en www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Oye, antes no hemos dicho María quién ha ganado el surtido de ibéricos. No sabemos quién nos ha ganado. Sí, sí, yo lo sé. Ah, no, ¿te la han chivado? Sí, sí. Adrián Fernández de Madrid, que se lleva el surtido de ibéricos. Ahí estamos que nos salimos en Madrid. Vale. Que lo disfruten. Juanma, primero Ayuso y luego de los ibéricos. Si te digo que Xavi Hernández ha decidido cuatro jugadores que no van a continuar la próxima temporada. ¿Has decidido cuatro jugadores? Sí. Y se lo va a comunicar desde hoy, bueno, en los próximos días. De los que no han dicho que se van, claro. O coinciden. Xavi le ha dicho a cuatro jugadores, no cuento con vosotros. Pero uno no será Alba. No, no. No vale ni Alba ni Buket. Vale, ya, ya, ya. Es que ya sería típico de... Pues ahí el... No sé cuál es eso, pero ahí el tema es Ansu Fati. Pues Ansu Fati es uno de esos cuatro. Joder. ¿Y los otros? Venga, no nos hagas sufrir. Pablo Torre, para que se vaya cedido. Normal. Que tiene que haberlo te dejado ahí cedido. Que sí. Qué error. Con el que van a hacer negocio. Y no gratis se va a ir... Y no me digas que el otro es... Y el otro... ¿El holandés? No. Es español. Y también tiene miga, ¿eh? Ferran Torres. Ferran. Claro. Ferran Torres. Ah, bueno. ¿Querés que sea o Erick? Pensaba yo. Erick García. No, Erick García ya dijo el otro día que lo quería... Pues igual son cinco. Porque Erick García ya me dirás tú. No le suban a ese chico más adelante. Atrás es un... Una castaña piloma. ¿Quieres que te hagamos algún comentario al respecto? O sea, si nos... Sería lo suyo, sí. Ya por pedir, ¿no? ¿Eh? Por pedir, vamos. No, pero yo te voy a dar información del Madrid que no te lo han dicho hasta ahora. Pero bueno. Ah, vale. Que estamos hablando del Madrid. Sí, pues estás apurando un poco, ¿eh? Bueno, vale. Pero es para que los... Te lo puedo... Te la suelto ya. Digo, me ha parecido tan mal lo que ha hecho de arreglar su programa aquí en tu espacio, que la primicia te la voy a dar a ti y no se la voy a dar a... Pero la voy a vender bien yo. La venderás tú bien. Vinicius está renegociando el contrato con Nike. ¿Vale? Le va a caer un zurrón. Sí. Un zurrón porque Nike... No, no, no. Esa no es la noticia. Esa no es la primicia. La primicia es que un porcentaje importante se lo lleva el Real Madrid. Ah, claro. Porque los derechos de imagen... Efectivamente. Y Vinicius no está muy contento con eso. En este caso en particular. Ya. Dice... Pues ahí se equivoca Vinicius. No, 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 no. No es distinto a los demás. No, no, no. Él lo que está diciendo es... Tiene narices. Buenas tardes. ¿Qué ha pasado? Sí, sí, sí. Mira, Miriam. Tiene narices que en esto que llevo yo solo peleándome contra el mundo, contra tal... Y entonces, digamos que durante unos días han estado mirando a ver de qué manera se podría... Arreglar eso. Arreglar eso y no se arregla. O sea, diciendo lo que sea, pues que al Madrid le va a caer un zurrón también. No, claro, pues ya está. Yo entiendo las... ¿Esta noticia se amplía esta noche o...? No, no, porque no entiendo la pena de Vinicius Juárez. Efectivamente. No, no, porque evidentemente Nike renegocia teniendo en cuenta la polémica mundial que se ha... Pepe, como no eres periodista, no entiendes de esto, aunque tampoco... Soy de gran hermano, no entiendo de nada. Pero no cuentes noticias que además son exclusivas e interesantes... A última hora. Cuando es tiempo de los oyentes, claro. Ah, la verdad. Buenas tardes. Me parece un error grave que salga Marco Asensio y Nacho. Y más si el suplente de Marco Asensio va a ser Braín Díaz. Yo creo que Braín es menos futbolista que Asensio. Hola, buenas tardes. Los de Marco Asensio no me parece mal. Ha tenido oportunidades y le falta algo, un plus. Le sobra calidad, pero le falta alma para estar en el Madrid. Sí, pero lo de Nacho me parece muy mal, muy mal. Ancelotti lo ha quemado y es un jugador perfectamente válido. Nacho siempre cumple. Y estamos todos de acuerdo que si se marcha Nacho, debería tener un homenaje. Hombre, por supuesto. Sí, que no me gusta nada. Fíjate que la gente... Pero de verdad, ¿por qué ya le llaman Marco Asensio, tío? Vamos a tener un poco de respeto. Marco Asensio, joder. María, Jaime, Pepe y Juanma, muchas gracias. Venga, un abrazo. Bienvenido. Buenas noches. A partir de las 11, el primer palo con Juanma Rodríguez. Muchas gracias. Bienvenido, Sergio. Bienvenido. Bienvenido.